Sin ti se han ido tantas cosas en mi vida, no es nada ya como lo conocía, cambió la vida entera de color. Se fue la huella que dejabas con tus dedos, se fueron los altares y los credos, las reglas que inventaste con tu amor. No pienses ni un segundo en regresar por el camino que te vio partir, porque sin ti, porque sin ti. No queda nada del dolor que me causaba mendigarte por un beso, no volví a encontrar la libertad y se escapó mi corazón que estaba preso. Se disipó la oscuridad en mi interior y ahora veo que tu amor no era amor, tal vez te duela pero desde que te fuiste me siento mucho mejor. Sin ti ha vuelto a entrar la luz por la ventana, he vuelto a sonreír en las mañanas, sin miedo a que alguien me diga que no. Se fue la huella que dejabas con tus dedos, se fueron los altares y los credos, las reglas que inventaste con tu amor. Y no pienses ni un segundo en regresar por el camino que te vio partir, porque sin ti, porque sin ti. No queda nada del dolor que me causaba mendigarte por un beso, volví a encontrar la libertad y se escapó mi corazón que estaba preso. Se disipó la oscuridad en mi interior y ahora veo que tu amor no era amor, tal vez te duela pero desde que te fuiste me siento mucho mejor. No, no queda nada del dolor que me causaba mendigarte por un beso, volví a encontrar la libertad y se escapó mi corazón que estaba preso. Se disipó la oscuridad en mi interior y ahora veo que tu amor no era amor, tal vez te duela pero desde que te fuiste me siento mucho mejor. Tal vez te duela pero desde que te fuiste me siento mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.